Música Llegamos a diferentes puntos de la ciudad de Tocache para ver como las empresas, las personalidades realizan su chocolatada acompañado con un show infantil y muchos regalos y panetones Música Llegamos por aquí a un centro comercial que viene realizando una chocolatada bonita con muchos concursos, regalos Música Su hermosa Galería Lativirante el día de hoy realizando una hermosa chocolatada y un show navideño para que el día de hoy se pueda llevar muchos premios, tenemos canastas Música 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 Y aquí están las imágenes para ustedes Música 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 Aqui encontramos por aquí nada más y nada menos que la maricuchita en su nueva faceta de animadora de shows infantiles. Bien Eso. ¡V고! Muy bien. ¡Bueno, mi amor! ¡Un aplauso por esta perejita! ¡Un aplauso por esta perejita! Seguimos, por acá llegamos hasta la comunidad de Tiesto para presenciar un bonito show que se unieron varias personas para llevar alegría a estos niños. Seguimos, por acá llegamos. 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 Seguimos. Seguimos, por acá llegamos. 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 Seguimos, por acá llegamos.